Hey yo, Frijo, FIM Records, FIM Records, Escuro, Skere! Estamos de party mi bro, estamos de party mi bro, le cambia la cara y te deja la clave, estamos de party mi bro, 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 de mari, de molly, de ron, tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción, estamos de party mi bro, de mari, de molly, de ron, tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción, living the party, ron no can party, quiero mas money, auto y armani, viviendo la vida a los hede, como se debe, mami quemando cali, tu puta a mi me perrea, vos me miras mal, no te doy pelea, paso por un lado, miras al costado, como si no supiera que el ángel llega, le doy la mano saludando izquierda, Fkke, Fx, 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 le doy la mano y saludando izquierda, Fact, Fx, Fact, 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 Fact… Lo tengo a dos a hablando de mi vida, Vi me da dos cosas, culpa mi movida, a la maria hermosa, ella mi incentiva, solo con su losa, me llega a alegría, Hey ni nos vimos, con todos esos niña' que nos tiran mierda por nuestra liga, la mente volada y mirada es tranquila, mientras hablan pavada, yo me voy de girar. Sigan practicando todos los que tiran que me estoy llevando a la escena latina Si mi trampa es buena, que más suena, nega, ya tus nenas las vacila Estamos de party, mi bro, hey, de Mari, de Molly, de Ron Hey, tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción Hey, estamos de party, mi bro, hey, de Mari, de Molly, de Ron Tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción Hey, brindo por mis homies, personas de oro Son todos un bardo, pero me hago cargo porque mato y muero por todos Con Robert rimando, el Ducky rolando, la utita saltando El tita levita, la gita, le grita al quebrado que baje su mambo Marquito RG de copito de miel bajoneando Gracias a las redes, a nuevos poderes, pintar las paredes, vinos y mujeres Lo estamos logrando, la puta twerkeando y todo mi negro bailando La puta twerkeando y todo mi negro bailando Estamos de party, mi bro, hey, de Mari, de Molly, de Ron Hey, tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción Hey, estamos de party, mi bro, hey, de Mari, de Molly, de Ron Tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción Hey Chau, 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 chau Gracias.